Bueno, les prometí en una historia anoche, creo, que iba a hacer este live y mi esposo se llevó al bebé a la piscina un ratito antes de lo que normalmente se encarga él del bebé. Entonces fue una gran bendición porque me dio un poquito más de tiempo, entonces por eso estoy empezando este live. Que como les decía a los que leyeron las historias de hace rato, yo debería estar un poquito acostumbrada, pero tenía tiempo que no hacía un miércoles de soltería. Y algo que es muy usual cuando yo hago el tipo de publicación que hago en los miércoles de soltería es que siempre pareciera necesario tener que hacer como 30.000 aclaratorias explicativas de lo que se afirmó. Y esto, bueno, número uno, creo que es algo común en las redes sociales. Dicen que no se escucha. ¿Me pueden contar si no se escucha? ¿Si todos están en la misma situación? Porfa. Este, para entonces no estar hablando aquí como lo quitar. ¿Si alguien? Voy a esperar que alguien me confirme que se escucha. Escucho. Valeria dice que ella escucha. Ok. Ok. Muchísimas gracias. Entonces le toca a la persona que me dijo ajustar su volumen. Bueno, creo que es normal. Eso pasa en las redes sociales. Es algo que yo veo ocurrir mucho porque tratamos, o sea, por la naturaleza de las redes sociales, tenemos que comunicar información y verdades y sobre todo cuando hablamos como en el tema teológico o bíblico que tienen un fundamento quizá más amplio de los que nos da chance de comunicar a través de lo que sea. Un post de 10 imágenes o una cantidad limitada de caracteres, incluso un video. Por eso, si ustedes me preguntan mi red social favorita, cuál es la que, digamos, creo que es la que menos dejaría en la vida clara y es YouTube porque me permite explicar. Y en YouTube yo me lanzo videos de 30, 40, 50 minutos si quiero. Pues allá ustedes si los ven, pero yo los hago. Y por eso los estudios bíblicos son de una hora y piquito siempre porque, bueno, también es cierto que yo hablo bastante, pero me parece que es importante como establecer ese fundamento para muchas de las cosas que hablamos. Entonces, pues yo voy a asumir que eso es porque es como una dinámica normal de las redes sociales que cuando uno hace alguna afirmación que no es que no es muy popular, porque hay algunas que sí lo son, pero que genera algún tipo de shock o de reacción o de angustia por lo que te está comunicando. De nuevo, sobre todo cuando hablo de una verdad bíblica. Tranquilos, yo siempre guardo los likes para los que están preguntando. Bueno, yo entiendo que haga falta como una mayor explicación, pero también me hace pensar dos cosas y es que reitera en mí la necesidad de que yo les ofrezca recursos más allá de un post en las redes sociales para hablar de estos temas, inclusive más allá de un video en YouTube que, bueno, aunque yo los tengo todos allí, que creo que están bien fundamentados, que tengo listas de reproducción y si ustedes dan a mi YouTube la vida clara y ustedes se meten en ese YouTube, van a encontrar listas de reproducción temáticas sobre lo que comparto y hay unas, digamos, las que tienen más como diversificación de temas son las de soltería. Pero yo entiendo, ¿no? Que no todo el mundo se mete, yo entiendo que no todo el mundo escucha YouTube igual, yo entiendo que no todo el mundo se va a poner a revisar todas las publicaciones viejas de Instagram. Si de repente llegaste aquí y eres nuevo, bueno, ya, ¿por qué estás diciendo esto? Esto me suena demasiado contrastante con lo que siempre me han enseñado en la iglesia. Como que ese tipo de cosas yo las entiendo. Y por eso me reitera la importancia de que existan recursos como el curso. Yo les hablo por épocas un poco del curso, porque obviamente no quiero también ser súper fastidiosa en mis redes como todas las semanas promocionando el curso. Pero en un momento como ahorita que el curso online Solteros Cristianos está en oferta, yo creo que es un buen momento para que ustedes que tienen todas esas preguntas y las tengo aquí abiertas, algunos de los comentarios que me dejaron en el post de ayer, que simplemente que yo pueda facilitarles ese recurso que creo que está muy bien hecho, que creo que sienta como habla más de ese fundamento que tenemos que tener en nuestro entendimiento bíblico, no solo de la soltería, muchachos, esto es muchísimo más, va mucho más allá de, ah, ¿qué dice la Biblia sobre estar soltero? Es lo que dice la Biblia acerca de qué es lo que nos completa, qué es lo que nos da sentido como creyentes, para quién vivimos, dónde está puesta nuestra esperanza. Por eso yo amo este tema, porque yo sé que parezco como un disco rayado para los que me han escuchado mucho, pero yo amo este tema porque este tema es simplemente una excusa para concentrarnos en lo más importante. Y creo que por eso no me canso de enseñarlo, porque sí, a pesar de que estoy casada, puedo, por cierto, me están viendo bien porque siento como que dejaron de fluir los comentarios y también las visualizaciones, ay, ¿será que voy a tener que reiniciar este live? Bueno, porfa cuéntenme si me están viendo y escuchando bien en vivo, porque siento que algo está pasando como que con la señal. Ok, aquí alguien me escribe, ok, buenísimo. Y el curso está para eso, el curso es una herramienta para sentar las bases de lo que creemos, de lo que conocemos acerca de la Biblia y para cuestionarnos lo que hemos creído siempre, lo que se nos ha enseñado. Y el otro recurso que de verdad yo sé que es como un poco repetitivo si se quiere, ofrecerles algo que todavía hay a lo que no pueden acceder, pero lo voy a hablar más de eso porque estamos muy cerca de la fecha en donde van a poder acceder a eso, y es el libro, el libro que ya tiene nombre, tiene portada y tiene fecha de publicación, si Dios quiere, si todo sale bien. La verdad, sí, ha sido un proceso bastante largo, incluso un poco más largo de lo que yo me esperaba, pues porque no lo estoy publicando yo sola, porque dependo de la editorial para hacerlo, y la editorial pues tiene sus prioridades, sus procesos, etc. Pero ya si Dios quiere y todo sale bien en octubre, lo van a poder tener en sus manos, van a poder comprarlo, y la verdad, eso no saben el nivel de emoción que es para mí, sí, porque es mi libro, porque se va a publicar, por todo lo que eso conlleva, pero es porque finalmente les voy a poder así entregar, como decirles, cuando tú estudias cinco años una carrera y haces tu tesis de grado, bueno, esa es mi tesis, con este tema de la soltería, no porque piensa dejarlo, creo que ahorita estoy haciendo como el máster y el doctorado en el tema, que espero que sea un libro grande y gordo, es un libro extenso, no es, obviamente no es así, porque yo tenía una limitación, no podía, o sea, decidimos que iba a ser de una extensión específica, pero es un libro que, o sea, hay capítulos en donde seguro me pasé de las palabras que me habían dicho porque no podía más, yo decía, esto tengo que decirlo, entonces sí, es un libro, o sea, está bien completo, es, para quienes han hecho el curso de soltería, el libro es una especie de, como, curso de soltería, pero tres veces mejor, o sea, mucho más pensado, además, el libro lo escribí, por lo menos, o sea, está basado en mis notas iniciales para el curso, pero el libro lo escribí, yo creo que como un año y medio, más o menos, después de que lancé el curso, o más, ya no me acuerdo, este, ya ahorita voy a empezar a contestar, ¿qué clase de miércoles de soltería es este? un miércoles de soltería que sucede un jueves, este, en esta madre que no tiene ya tiempos fijos para nada, la temática tiene un enfoque solo para mujeres o para ambos, el libro está enfocado para mujeres y hombres, yo sé que mucha gente es como, no, más para mujeres, y es cierto, la mayor, la mayoría del público que me escucha es femenino, pero el libro está, yo quise 100% orientarlo a hombres y mujeres, porque creo que ninguna, o sea, nada de las verdades que estamos compartiendo son aplicables exclusivamente a mujeres, seguro que una mujer se va a poder identificar quizá más con lo que estoy escribiendo, porque estoy contando muchas de mis experiencias en mi soltería, y las vivo como una mujer, obviamente, pero es que las verdades eternas a las que nos enfrentamos ahí en el libro son para todos, hombres y mujeres, y además, chicos, y espero que me ayuden con esto, de verdad, mi sueño, mi anhelo, es que el libro no se lea como un libro para solteros, por supuesto que es un libro para solteros, pero que se lea como un libro sobre soltería, y eso es diferente, porque un libro sobre soltería desde una perspectiva bíblica le tiene que interesar a todo el mundo, le tiene que interesar al que está casado, al que está viudo, al que tiene tres niñitos, al pastor, ¿por qué? Porque todos tenemos que entender lo que dice la Biblia acerca de la soltería y por qué tenemos personas solteras en nuestra vida, y sobre todo si tú estás en alguna posición de liderazgo en tu iglesia local, en tu grupo pequeño, tú tienes que entender estas cosas, es más, si tú te vas a casar, tú deberías leer ese libro, porque creo que uno de los grandes problemas en la iglesia cristiana a los que se enfrentan las parejas que se casan, es que no tuvieron un buen entendimiento ni de la soltería, ni de la matrimonio, y entran al matrimonio con ese desastre de valores y de expectativas que causan shocks en los matrimonios, y bueno, ahí es cuando la gente dice, o sea, yo no tenía ni idea que el matrimonio era así, esto fue horrible, el primer año es espantoso, no tiene que ser espantoso, siempre es algo difícil, pero no tiene que ser espantoso, pero cuando venimos con unas ideas tan distorsionadas y expectativas que buscamos ponerle a una persona, a un ser humano, de lo que esperábamos que nos diera el matrimonio y no se cumplen, ahí decimos, ah, es que yo no entendía realmente qué era el matrimonio y para qué es el matrimonio, ¿no? Por aquí dicen, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, todavía no se puede conseguir, va a estar disponible a partir, yo creo que puedo decir la fecha, creo, creo, bueno, a partir del 10 de octubre tengo hasta fecha, bueno, yo no sé si la podía decir, pero ya la dije, y creo que la van a poder conseguir, pues, en donde tenga distribución la editorial VIH o Lifeway, entonces en muchos sitios de Latinoamérica y en Estados Unidos y en Canadá, y van a poder pedirlo por Amazon, etc., entonces yo creo que la mayoría de ustedes va a tener acceso y a los países, a los lugares donde no esté llegando, vamos a hacer todo para buscar la posibilidad de que llegue. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? que el libro, bueno, sí, aprovechando de empezar a hacer algo de promoción, pero también porque allí es el lugar donde creo que están como puestos los fundamentos y espero que cuando mucha gente lo logre leer, quizá mi esperanza, quizá sí, quizá no, es que haga falta hacer menos aclaratorias cada vez que lanza un post de miércoles de soltería. Oye, mi cumple es el 15 de octubre, lo quiero de cumpleaños. Ah, bueno, este, al menos disponible va a estar. Es que se ve, me alegra mucho que estén tan expectantes. Yo, de verdad, ustedes no saben, o sea, yo sueño, de verdad, que sueño con tener ese libro en mis manos. Es mi otro bebé. Lo terminé antes de tener a mi primer bebé y mi primer bebé ya es un niño que ya ni siquiera es bebé, es un niño ya grande. Entonces, este libro definitivamente se ha cocinado por bastante tiempo. Hoy, bueno, les hice una introducción un poquito larga, pero tiene todo que ver. Quería simplemente hablar de algunas cosas de las que surgieron dudas, preguntas, inquietudes en el post de ayer. Si no viste el post de ayer, es un post que se llama La persona de Dios para ti. Y quise hacer el live para contarles un poquito de contexto, de dónde vino esta idea, la verdad fue, fue algo, yo estaba en Instagram y no, para ser honesta, creo que era mi Instagram personal y todo. No fue que me metí en un post, sino como que me salió en la página donde te salen como, como la azul. Eso implica que ya vi el primer bebé. Eso implica que ya vi un segundo bebé. ¿De qué me perdí? Y, Valeria, el segundo bebé es el libro. No hay segundo bebé. Realmente el primer bebé es el libro y el segundo es mi hijo. Pero en el orden en el que se prepararon, fue primero el libro y después el bebé, pero aparentemente llegaron al revés. Este, no, no estoy embarazada. ¿Dónde sale eso? No, no. Este, no, no. Bueno, yo estaba en Instagram y entonces veo así como en la página de sugerencias, este, de, ah, la, como, como, era, cómo encontrar a la persona de Dios para ti. Y no vi más. O sea, yo no me metí en eso. ¿Por qué normalmente esos posts de cómo encontrar a la persona de Dios para ti tienen un nivel de utilidad, pero en general suelo, no va a estar de acuerdo. Yo los leo porque yo quiero entender lo que, lo que se está enseñando. Yo quiero entender lo que la gente está pensando. Es como parte de mi, de mi trabajo, de mi ministerio. Como, bueno, ver qué enseña la iglesia y qué, y qué, y qué dice la iglesia y qué responde. Y de repente a veces me, me, me contento cuando veo algunas publicaciones que digo, esto no, no es bíblico realmente. Esta enseñanza no, no tiene un fundamento del evangelio. Y veo, pero veo los comentarios y veo a la gente como, con, con, con un pensamiento muy crítico, como, hey, esto no es verdad. Y lo hacen por respeto, no por pelear. Y digo, bueno, señor, qué bueno, porque aquí es donde uno ve que tú de verdad nos estás hablando a todos y nos estás enseñando y la gente está estudiando la Biblia y diciendo, hey, esto no es tan así como lo estás planteando acá. Porque recuerden, creo que era un post de Wendy Bello en estos días que me gustó mucho porque decía, o sea, no toda persona que tiene una plataforma grande de 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, 300 mil seguidores, sabe lo que te está diciendo. Y eso es una realidad, o sea, no porque tengas muchos seguidores, sabes lo que estás enseñando. Y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad por lo que consumimos. ¿Cuál es el filtro? La Biblia. Entonces, estaba yo buscando, viéndose un Instagram y en ese momento me acuerdo que estaba con el bebé, estaba toda enredada y dije, no, agarré rapidito las notas del teléfono y puse, escribí, la persona que Dios tiene para ti. Y enseguida, o sea, fue así como, la persona que Dios tiene para ti es Jesús. Y voy a hacer un post sobre eso. Entonces, nada, en lo que pude, en uno de estos días que mi bebé estaba desayunando, me senté al lado de la computadora y empecé a escribir rapidito porque, y ven que no fue un post que suele ser tan largo como los que publico, pero me gusta porque creo que se entendió la idea. ¿Y cuál era el sentido? ¿Qué es lo que quiero decir y qué no es lo que quiero decir? Creo que es lo que más es necesario aclarar en este live y para eso lo quería hacer. Yo he estado leyendo por demasiado tiempo esta afirmación que suena tan espiritual y tan bíblica y que la aceptamos como si eso fuera un versículo bíblico de el diseño de Dios para la humanidad, para sus hijos, para el mundo, para el hombre, para la mujer, es el matrimonio. Creo que eso se dice en el contexto de que el diseño de Dios no es que anduviésemos solos por la vida o que anduviésemos viviendo en libertinaje, sino que si vamos a tener una relación con alguien, esto se haga en un contexto de compromiso ante él, ante Dios y ante los hombres, de un compromiso de vida y un compromiso de hacer familia y de ser testimonio de Cristo por medio de esa familia al mundo. Y en ese sentido, sí, claro, el diseño de Dios para la humanidad es el matrimonio porque él no quiere que vivamos la vida en pecado y en libertinaje. Y simplemente es la exhortación realmente que hace Pablo en todo Primera de Corintios. Es como no puedes andar por ahí viviendo la vida como mejor te parezca. Enséñense, porque ustedes están respondiendo al testimonio de Cristo. Si les interesa más, vayan al estudio que hicimos de Primera y Segunda de Corintios en mi canal de YouTube, La Biblia Clara. Ese es mi canal secundario de estudios bíblicos. Ese estudio, ¿verdad? Yo creo que ese es el de Judas, bueno, el de Ruth también. Bueno, es de mis favoritos de los que hemos hecho. Entonces, ese es el sentido cuando hacemos esa afirmación. Pero, muchachos, eso no está en la Biblia. O sea, no está en la Biblia que diga o ni siquiera una interpretación de eso de el diseño de Dios para la humanidad es el matrimonio. Porque si fuese así, si fuese que el único estilo de vida o el único estado civil que procede, que para Dios es bueno, es casarte, entonces no tendríamos tanto registro y tantos testimonios de personas en la Biblia que permanecieron solteras. Y yo sé que les suena argumento trillado, pero es verdad. El primero que permaneció soltero es Jesús. Y si ustedes me dicen, no, pero eso no cuenta porque Jesús es Dios. Bueno, pero entonces revisemos la teología, porque Jesús sí es 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y vino a modelarnos una humanidad perfecta. Él hizo todo lo que como seres humanos debemos hacer. Debemos hacer y por eso nos modeló todo. O sea, sus relaciones, su tiempo de alejarse, su relación con Dios, cómo trataba a sus padres, cómo trataba a las autoridades, cómo se conducía con la gente que le pedía cosas, cómo trató a los que lo rechazaron, cómo trató a los que lo traicionaron, cómo trataba a sus amigos a pesar de que sabía todo de ellos. Entonces, ¿no creen ustedes que si el único diseño de Dios para la humanidad fuera que un hombre o una mujer tuviesen que estar casados? Porque si no, se pierde el sentido de la vida y del mundo. Jesús no se había casado y eso no es una energía. Es simplemente una pregunta relevante. Sí, estamos partiendo de que no. Es que es el diseño de Dios para toda la humanidad. Pero el objetivo de Jesús no era multiplicarse con familia. Su propósito era otro. Pues, Sandy, el objetivo y el propósito de Dios para mí no es multiplicarme con familia. Tú dirás, bueno, pero el mandato de Génesis que les dijo, bueno, sean fructíferos. Sí, pero ser fructíferos y multiplicados, número uno, no se refiere solamente a tener hijos. Vamos a empezar por eso. Y segundo, es importante entender que aunque eso es parte del mandato que le dio Dios a Adán y Eva, nuestro propósito en Cristo trasciende mucho más que tener solamente hijos físicos. Entonces, no sé, si esto hubiese sido una condición sine qua non, ¿qué significa sine qua non? Sin la cual, no. Entonces, Jesús forzosamente tuvo que haberse casado. Porque si él iba a modelar la humanidad perfecta, tendría que haberse casado. Que no, este, y aquí todo el mundo, no, pero la novia de Jesús en la iglesia. Claro, porque es un símbolo allí. Pero no, no porque en tu vida humana, si tú no te casas, entonces tú careces de sentido y estás en desobediencia a Dios. Y toda la escritura podemos encontrar registros que afirman esto. Ah, que no me creen. Ah, bueno, entonces hablemos de Pablo. Hablemos de Jeremías. Que son registros de hombres usados por Dios que no se casaron. No, que Pablo se casó. Bueno, ahí hay discusión entre los historiadores de la iglesia. Y hay quienes dicen que sí, que sí se casó. Hay quienes dicen que no. Pero el hecho es que cuando nos escribió, no estaba casado. En su ministerio no estaba casado y hablaba de la soltería como algo loable. Como algo que realmente nos iba a beneficiar para poder servir mejor al Señor. De nuevo, como siempre, las redes sociales no son el mejor lugar para establecer el fundamento de todo lo que uno quiere explicar en este tipo. Porque es de nuevo, es como irnos a la raíz. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice sobre el matrimonio? ¿Qué dice sobre la soltería? ¿Qué primera de 47 que quiere decir? Y para eso, muchachos, yo tengo estudios bíblicos ya hechos. Entonces, les pido, porfa, que si tienen dudas e inquietudes o no se queden como, no, no, no tienes razón porque a mí toda la vida me enseñaron que hay, bueno, que uno lee Génesis y hay que ser fructífero y multiplicarnos y ya. No, ve a la Biblia y te animo a que te acompañes de mis estudios bíblicos donde hemos profundizado sobre el tema. Y además, no es como que te digo, ay, mi opinión, no, no. O sea, te explico por qué hay realmente un consenso doctrinal en que no podemos asumir que un estado civil es el propósito de Dios para sus hijos. Que yo lo pienso y digo, ¿dónde está la lógica? Porque yo lo creí por mucho tiempo. ¿Dónde está la lógica de creer que Dios, para nuestra vida en la tierra, es como, ah, el sentido de la vida de Clara o de su esposo es que se casaran? Porque sin eso no se iba a cumplir ningún propósito o sin eso iban a estar fuera de mi voluntad. A ver, vamos por aquí. Es que el deseo de casar debe ser un deseo como otros que tenemos y le pedimos, entendiendo que Dios los puede dar o no. Y está bien, exacto, Rebeca. Clarita, ese comentario se deriva de que Dios creó el diseño de la familia y no fue creación del hombre. Por eso, cuando se presente adversidad en el matrimonio, debemos ir a nuestro redentor. Sí, tal cual. Es que es lo que les decía al principio, o sea. El sentido de que, bueno, este es el propósito de Dios para la humanidad. Yo creo que hay que ser cuidadoso con las palabras que usamos porque eso lo terminamos creyendo, ¿no? Terminamos como, o sea, porque era la pregunta que yo me hacía en mi soltería. Bueno, si este es el único diseño de Dios y esta es la única forma en la que Él quiere que vivamos, ¿no? Casados. Entonces, ¿qué es mi vida? Entonces, ¿para qué sirve mi vida? Por eso es que la gente termina creyendo y viviendo en una espera, porque partiendo de que ese es el único diseño, el único estilo de vida que Dios apruebe y que Dios quiere para ti, ¿qué pasa si tienes 20, 30, 40, 50 y no ha pasado en tu vida? ¿Hay algo malo en ti? Fíjense toda la cadena de conclusiones erradas que se deriva de una creencia errada y no bíblica, que suena bíblica, pero no es bíblica. De nuevo, si tienen preguntas, más preguntas sobre esto, el estudio de primera de Corintios, incluso en orden, se pueden ver los seis primeros capítulos y luego el siete. Tengo en mi canal La Vida Clara una lista solamente de la teología bíblica sobre soltería, son creo que 33 videos. Entonces, siéntense a ver los videos y luego si quieren podemos seguir conversando sobre esto, ¿no? Yo creo que aquí cuando nos enganchamos mucho en esto, no, pero no, pero que el matrimonio hay que revisar si hemos estado teniendo una idolatría al matrimonio. Hay que revisar si tenemos idolatría al romance, si creemos que el matrimonio es algo que solamente por firmar el papel o por estar frente al pastor, automáticamente somos más santos o más bendecidos. O como esta mala interpretación que se le da de que, bueno, el que haya esposa haya el bien, entonces el que no haya esposa no tiene bien. Mi amigo David McCormick publicó hace poco un artículo súper bueno de la masculinidad en la soltería en coalición por el evangelio que les invito a que vayan a leer porque lo leí y fue como a lo máximo. Yo tengo muchísimo cariño a David y sé que es un hombre de testimonio hablando sobre estos temas, entonces vayan a leerlo también. Es una buena perspectiva sobre todo para los hombres que me siguen. Yo obviamente casi no escribo sobre temas de masculinidad en la soltería porque pues es difícil ver esa perspectiva, aunque bueno, sería divertido escribir algo con un hombre. Pero realmente, muchachos, el punto no es, sí, pero hay que estar casados o hay que estar solteros. La realidad, y la vemos en Primera de Corintios 7, es que hay personas a quienes se les da el regalo del matrimonio y hay personas a quienes se les da el regalo de la soltería. Y porfa no empiecen a comentar, no, pero la soltería no es un regalo porque yo la sufro. Realmente hay muchas cosas que vienen del Señor que, como estamos en un mundo caído, son duras. Porque si ustedes me vienen a decir que el matrimonio, porque es un regalo de Dios, uno no sufre y uno no pasa dificultades, entonces creo que tienen una fantasía acerca de lo que es el matrimonio, ¿no? Este, entonces, sí, Lina, el matrimonio es una bendición, pero trae luchas y no es fácil. Los solteros deberían aprovechar tanto de soltería, sí, pero la soltería también tiene dificultades. Y todos los regalos de Dios, porque estamos en este mundo caído, y los vivimos aquí, los implementamos aquí, los disfrutamos aquí, van a tener dificultades. No porque sus regalos no sean perfectos, sino porque somos nosotros imperfectos y vivimos en un mundo imperfecto. Los solteros también luchan y sufren y tienen retos, igual que los casados. Entonces, no se trata de una competencia, no se trata de decir que es mejor. Pablo usó ese argumento, diciendo, miren, yo creo que es mejor que ustedes no se casen por estas razones. Pero si nosotros estudiamos a profundidad primera de Corintios 7, nos vamos a dar cuenta que él no lo está diciendo por poner al matrimonio y a la soltería en competencia, porque después te vas para Efesios 5, a partir del versículo 19, y él hace, o sea, la explicación más hermosa acerca del propósito del matrimonio. Entonces, no era que él estaba en contra del matrimonio en lo absoluto. Simplemente estaba explicando una verdad muy tangible y muy práctica, que es el soltero tiene un estilo de vida que le permite servir al Señor con menos restricciones, sobre todo de tiempo, o más que de tiempo, diría yo, inclusive de individualidad. O sea, tú, soltero, no tienes por qué estarle consultando a alguien todas tus decisiones de presupuesto, de libertad, de viajes, de moverte, de invertir el tiempo. Y eso es una bendición para la iglesia. Y la gran conclusión, yo me arriesgo porque yo en todos lados termino enseñando primera de Corintios 7. Si ustedes estudian, no la partecita que dicen, mejor es casarse que quemarse, que la digo así, no porque no sea palabra de Dios, sino porque es que de verdad, o sea, la gente solo me cita eso y es como, pero tú has leído lo que viene antes, los capítulos anteriores, y has leído lo que sigue. Y realmente es una descripción de que no debemos vivir nuestra vida para lo que tenemos en esta tierra, para los roles que hemos asumido en esta tierra. Porque no es que los roles no sean importantes, pero es que yo no vivo para un rol. Yo no vivo para ser esposa. Yo ni siquiera vivo para ser mamá, a pesar de que es algo, es un rol que me toma la mayor cantidad de mi vida. ¿Por qué? Porque yo vivo para Dios y lo que hago, lo hago para Dios. Y lo que hago como esposa, como mamá, como maestra de la Biblia, como misionera, lo hago para el Señor. Entonces, mi enfoque no está puesto en ese rol que yo ejerzo. Mi enfoque está puesto en la persona a quien yo sirvo por medio de esos roles, que principalmente es el Señor. Obviamente, mi esposo, mi hijo, mi iglesia, mi ministerio están bendecidos. Por eso que Dios me permite hacer. Pero no vivimos para un rol. Y eso es lo que habla Primera de Corintios 7. Es como no se concentren y se enrollen con el tema de casarse o no casarse. Él dice, bueno, para mí mejor que no se casen porque se van a evitar, pues, las complicaciones naturales de las relaciones interpersonales. Y de la relación interpersonal más cercana que hay, que es el matrimonio. Era una decisión práctica. No era decir, ah, es que sean como yo, tristes y solteros. Que, por cierto, luego podríamos hablar muchísimo más de si realmente la soltería es una condena, como mucha gente interpreta, mal interpreta todos esos pasajes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vi algunas de las reacciones, la mayoría, la verdad, fue excelente, pero algunas de las reacciones al post de la persona de Dios para ti. Me di cuenta que siguen prevaleciendo como las mismas inquietudes, las mismas angustias. Y bueno, por eso, di gracias a Dios porque puedo ofrecerles el curso de soltería, que es un curso realmente basado 100% en la Biblia. Y mi libro que va a seguir en octubre para los que están llegando, que también es un libro 100% basado en la palabra de Dios. Y es que qué importante es entender que el amor romántico y el matrimonio nunca, y escúchenme bien, sobre todo si tú estás soltero, yo quiero que me escuches y que abras tu corazón. Y te pido, Espíritu Santo, que estas palabras se asienten en el corazón de las personas que me están escuchando. Nunca, ni el mejor novio del planeta, ni el mejor esposo del planeta, ni la familia más increíble que Dios te pueda dar, va a ser capaz de llenar en ti ese amor que tú necesitas, porque esa necesidad solo puede ser satisfecha en Dios. Una respuesta común que me hacían, voy a tratar de enredar mis ideas, porque me voy acordando de lo que me escribían. Una respuesta muy común que me daban era, bueno, pero eso no es lo mismo, o sea, porque hay gente que está decepcionada, porque yo les hablaba de la persona de Dios para ti, entonces lo tengo aquí, va a estar para ti, está para ti cuando nadie más está, o sea, nunca te deja. Está dispuesto a darlo todo por ti, y eso siempre ha sido claro en sus acciones. No se cansa de escucharte, aún y si habla siempre de lo mismo. Te ama de una forma incomparable, nadie en el mundo te ama como él. Te hace ver por qué otros amores no eran suficientes. No necesita pedirte espacio. Entonces, claro, la gente iba en la gente y era como, sí, esa es la persona que Dios tiene para mí. Pero miren, a mí me encanta hablar de esto como una mujer casada, como una mujer felizmente casada, como un hombre que ama a Dios, un esposo y un padre maravilloso, para decirles que no hay ser humano que pueda satisfacer este estándar. Ni el mejor esposo del planeta puede satisfacer ese estándar. Si tú estás aquí y estás llorando porque tú crees que, ay no, qué fastidio, pero cómo que mi amor es Jesús, cómo que la persona es Jesús, y entonces yo, tú probablemente estás creyendo que ese tipo de amor lo vas a poder encontrar en alguien. Y quiero decirte, hoy aquí no tengo 35 años casada, pero tengo 5, no va a pasar. Ni que te cases con la mejor persona del planeta Tierra, el mejor cristiano, el profeta, pastor, adorador, entregado, enviado del Señor. Nunca un ser humano falible y pecador va a poder llenar ese estándar de amor. Nadie ama así humanamente, ¿ok? Entonces, habiendo aclarado eso, y espero que es algo que se graben en sus mentes, es tan importante entender que no es una desilusión, que no es una mala noticia, que Jesús es eso para ti, porque realmente tu corazón está buscando eso, sentirse amada. Voy a hablarle a las mujeres, pero, por favor, hombres, simplemente cambien el género de lo que estoy diciendo si necesitan esta palabra también. Tu corazón se quiere sentir amada, se quiere sentir escogida, se quiere sentir aceptada, se quiere sentir hermosa, se quiere sentir respetada, tomada en cuenta, acompañada. Por eso, tanta gente resonó con él. Por ejemplo, nunca te pediría un espacio y un tiempo, no se cansa de escucharte, te hace ver por qué otros amores no eran suficientes. Y ese es solamente Jesús. Y miren, un gran testimonio que yo les cuento en el curso, también lo cuento en el libro, pero ahorita el curso es lo que pueden acceder, de nuevo, el enlace para inscribirse al curso, que está a mitad de precio, está en mis historias. Aprovechen que está a 50% de descuento, por favor. Es que realmente yo llegué en un punto de mi soltería, a mis 31 años, me acuerdo, a experimentar esto, a experimentar que el amor de Jesús, de verdad era suficiente. Y cuando la gente me dice, no, no, pero es que no es lo mismo. O sea, eso es otra cosa aparte. Lo que hacemos es separar a Dios de nuestra vida práctica. Lo que hacemos es decir, pero claro, Dios es un amor ahí como todo sublime por allá arriba, pero yo necesito algo real, alguien que venga a abrazarme. Y quiero decirte que el Señor te abraza y que el amor del Señor es tan real como el amor que te puede dar una persona y muchísimo mejor, muchísimo más perfecto y muchísimo más grande. Entonces, a pesar de que tú no puedes ver a Dios y tú no puedes sentir quizá el toque físico del Señor, Él sí puede llenar esa necesidad y puede amarte a través de la comunidad, a través de la iglesia, puede darte eso que necesitas porque así es Él y para eso tenemos que vivir en comunidad. Por eso es que estar soltero no tiene que ser sinónimo de estar solo, porque nosotros pertenecemos a una familia celestial donde deberíamos, en teoría, poder estar rodeados de hermanos en la fe que nos ayuden a caminar en los momentos difíciles. Y es cierto, puede ser que no te esté mandando flores un novio o abrazándote un esposo quizá, pero tú puedes sentir el abrazo de tus amigos y tus hermanos en la fe y tú puedes sentir el amor de Dios con miles de detalles que llena tu vida porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces realmente creo que decir que no es una cosa separada, entonces es sacar o mejor dicho negar la realidad del amor de Dios, negar la realidad de que el amor de Dios es verdadero, es real, es aplicable, es algo que tú puedes disfrutar y tocar de alguna manera en tu vida. Entonces creo que esa es como mi primera respuesta para ese tipo de comentarios. Por aquí, mira, una muchacha me dejó un mensaje que me conmovió, pero al mismo tiempo quisiera como acararle algo. Ella me decía, me encantaría tener tu fe, claro, pero siendo sincera me falta muchísimo. Estoy siendo procesada, amada hermana. Mira, si tú me estás escuchando, pero cualquier persona que se sienta así, mi interés de presentarme como, oh, miren toda la fe que yo tengo y por eso tú tienes que creer esto, porque tienes, o sea, como que tienes que estar aquí arriba espiritualmente, o sea, es cero. O sea, a mí no me interesa que ustedes piensen que yo soy hiper espiritual y por eso les enseño esto, ¿no? No tiene realmente que ver con eso. No es que unos tenemos una fe más grande para creer esto y el resto de la humanidad o el resto de los cristianos, no. Hola Maya, mi querida amiga Mayita, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Estamos hablando de la persona que Dios tiene para nosotros, Maya. Estamos hablando de que Jesús es la persona que Dios tiene y preparó para cada uno de nosotros. no es que tú, que entonces un grupo de cristianos de la élite cristiana, no sé, tiene más fe, entonces ellos sí pueden vivir esta realidad o como erróneamente se enseña, ah, es que los que tienen el don de celibato o el don de soltería, eso es una raza especial, unos raritos ahí súper espirituales que ellos pueden vivir así, pero yo, yo no puedo, yo no puedo porque yo tengo necesidades, porque yo tengo anhelo. Dios no sería capaz de dejarme sin esposo, ¿verdad? Además, el matrimonio es bueno, él lo creó. Pero fíjense que yo me conozco todos sus argumentos y todos los comentarios que me hacen y todo lo que me dicen. Y lo que quiero decirle con esto es que todo eso viene de un entendimiento equivocado de lo que es la fe y de lo que quiere es el responsable de cumplir estas cosas en nosotros, que realmente es el Espíritu Santo. Entonces, allí es donde nosotros podemos descansar. Y no se trata de que esta chica que me escribe, ella no tenga mi fe. Se trata de que todo cristiano está llamado a leer y estudiar la Biblia, a creerla y a vivirla. Y ahí nadie es víctima de que no es que yo no tengo tanta fe. Dice la Biblia que a todos nos fue dada una medida de fe. Y con esa fe el Señor trabaja con nosotros. Y eso además lo da a Él. Es un regalo de Él. Entonces no es como que tú, ah no, mira a ti no, a ti tienes como poquita fe, ¿verdad? No, contigo no voy a trabajar. Tú sí vas a sufrir porque como no tienes fe, no. La niña que me escribió, tú estás llamada a estudiar tu Biblia y apropiarte de esta verdad y a entender que esto es así, a entender y a recibir el hecho de que la persona que Dios creó para ti es Jesús. Ahora, mucha gente entendió que decir eso es como decir que si la persona que Dios creó para mí es Jesús, entonces me voy a quedar soltero o soltera. La persona que Dios creó para mí es Jesús, entonces, o sea, me estás diciendo, Clara, que mucha gente interpreta así, que el matrimonio no tiene sentido, que no sirve, me estás menospreciando el amor romántico o la importancia del amor romántico o había gente que me escribían las preguntas, no, entonces tengo que olvidarme de mi anhelo de casarse, de casarme, perdón. Y realmente chicos, no, o sea, yo en ningún momento dije eso y claro, yo entiendo que quizá muchas de las personas no conocen mi contenido, entonces no han visto la explicación que yo siempre hago sobre este tema, pero es que muchachos, no, en ningún momento esta afirmación es la negación de que el matrimonio es bueno, porque nos lo revela la palabra, de que es un anhelo normal, que es un anhelo bueno, que es un anhelo que va de acuerdo con la voluntad de Dios siempre que tenga el lugar correcto en nuestro corazón, siempre que no lo pongamos en el lugar de Jesús en nuestra vida, y eso lo quiero dejar claro, y creo que el tema principal, y por eso me contenta tanto haber hecho mi video favorito de mi canal, bueno, no sé, bueno, está entre los favoritos, quizá no es el más favorito, pero está ahí, el de adicción al romance, y por favor vayan a verlo, les prometo que está interesante los que no lo han visto, porque cuando yo hice el post, y les pongo la persona que Dios tiene para ti, la escribo todo el mundo así, o sea, con las, pues los arcoíris, y los unicornios, y las mariposas en las nubes, y cuando llegan a la parte de Jesús, no todos obviamente, pero hubo gente que se desilusionó, esa desilusión habla de el ídolo totalmente idealizado y romantizado del amor romántico, porque de nuevo, si tú crees que un ser humano te puede dar ese tipo de amor, tú no entiendes cómo es el amor de pareja, no entiendes cómo funciona el matrimonio, porque no va a ser así, es decir, claro, hay un estándar, que de hecho es primera de Corintios 13, y hay un estándar de cómo, y en Efesios 5, de cómo amar al esposo, o a la esposa, claro que sí, y solamente es una, es, vamos a decirlo así, el amor hermoso y fantástico que puede suceder en un matrimonio, solo es una manifestación de un amor con el que fuimos amados primero, y solo puede haber un amor genuino y duradero y sólido, en tanto y en cuanto, dos personas casadas toman del amor de Dios para amarse, que dice la Biblia, dice, nosotros amamos porque Dios nos amó primero, entonces, si tú crees que este concepto está divorciado, y que qué aburrido, que Clara terminó diciendo, que realmente la persona que Dios tiene para mí era Jesús, y no este hombre por el que yo vengo orando, y vengo haciendo listas, y vengo clamando y profetizando, entonces hay que revisar cuál es el concepto que tienes del amor romántico, y en qué pedestal lo tienes, no porque en algunas iglesias se predique, que hay que casarse porque ese es el diseño de Dios para los cristianos, que lo más importante es la familia, que son los matrimonios los que son llamados, no porque en las iglesias, no todas gracias a Dios, pero en algunas iglesias se predique eso, quiere decir que sea verdad, porque si tú revisas la Biblia, sí, Dios nos habla de una explicación de cómo creó el mundo, de cómo crea el hombre, de cómo crea la mujer, de cómo configura ese vínculo entre hombre y mujer, de cómo empiezan a tener hijos, todo eso, pero ese no es el único tema de la Biblia, de hecho ese no es el tema de la Biblia, el tema de la Biblia cuál es muchachos, les pregunto, es una historia de redención, sí, es una historia de amor, pero no es una historia de amor romántica, es la historia de amor de un Dios, que no tenía por qué amarnos como nos ama, que no tenía por qué dar a su único hijo por nosotros, que no tenía necesidad, porque Dios no tiene necesidades, de tener una relación con nosotros, y lo hizo, esa es la historia de amor que tú andas buscando, aunque tú no lo sientas en este momento, que me digas, ay qué tonta, Clara diciendo esto, cuando yo lo que quiero es quien me lleve, yo lo he pensado, o sea, es que yo he estado ahí, nada lo que tú estés pensando me sorprende, porque yo lo pensé, yo lo que quería era como que yo quiera un novio que me lleve al cine, que me agarre la mano, que me compre las cotufas, en Venezuela decimos cotufas, eso es lo que yo quiero señor, o sea, hasta cuándo, y quiero decirte que el señor sabe eso, pero el señor sabe, no en vano dice la Biblia, que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, él sabe que lo que de verdad satisfará tu corazón, es su amor, no que el novio te lleve al cine, que el novio te lleve al cine es malo, no, o sea, claro que sí, Dios puede proveer una persona para ti, un novio con el que explores la posibilidad de casarte, con el que ores, tomes decisiones, y ambos consideren si es lo más propicio empezar a hacer un equipo, una sola familia, una sola carne, y eso es cuando es correcto, y cuando viene el señor es provisión de él, y eso es bueno, y eso es maravilloso, y eso se celebra, pero de eso no se trata la vida, ¿por qué yo digo que Jesús es la única persona que Dios tiene para ti? Porque eso es lo que él tenía en mente cuando te creó, y cuando te llamó por tu nombre, poder darte a su hijo, para que, así como por medio del hijo, él reconcilió con él todas las cosas, incluido tú, entonces ese es el gran regalo de Dios para ti, esa es la persona que él preparó para ti, esa es la voluntad universal del padre para toda su creación, que la gente llegue a creer en Jesús, y que por medio de la fe en Jesús sean salvos, y entremos en una relación eterna con él, en un amor del que nadie, ni nada nos puede separar, ¿qué eso quiere decir que no te vas a casar? Voy a volver al punto, no, no eso no quiere decir que no te vas a casar, eso lo que quiere decir es que el matrimonio, y el amor romántico, no tienen un papel central en la vida del cristiano, ¿tienen un papel central en quizá el rol de una mujer que está casada? Claro, porque obviamente es el llamado al que Dios te está haciendo, pero no tienen un papel central en el sentido de, este es el sentido de mi vida, este es el propósito de mi vida, entonces los que no se casan dicen, ¿dónde está mi propósito? Si el propósito era casarse, si el propósito era tener hijos, como alguien estaba diciendo por allí, cuando eso no es así, igual las parejas, por ejemplo, que están casadas, pero no pueden tener hijos por diversas razones, ah, entonces ellos se quedaron con el propósito, se casaron, pero no se multiplicaron, ay, no esta gente también fuera de la voluntad de Dios, no, eso no es bíblico, pero por donde lo busques, creo que un mito que yo trataba de derribar con esto, pero obviamente no lo expliqué lo suficiente, y todas las confusiones surgieron allí, todas juntas, era el tema de que, yo he hablado de esto, pero miren, infinitamente, y lo he hecho videos, he publicado, y yo siento que lo explico y lo explico, y no hay cómo, o sea, no hay cómo, creo que cada quien decide entender lo que quiere, y también me tranquiliza, porque, pues aquí somos cristianos, y el Señor, quienes necesiten tener un cambio en su entendimiento, Dios lo va a hacer, porque no fue como que, yo nací, yo siempre he sabido de esto, no, yo de verdad viví, muchas décadas de mi vida cristiana, equivocada sobre estas cosas, y bueno, creo que estaba tan tan equivocada, que el Señor fue tan bueno conmigo, que me dio este entendimiento, para que yo lo pudiera compartir con ustedes, no, pero el Señor no tiene, o sea, el nombre, vamos a ponerlo así, siempre pongo este ejemplo, no fue que Dios me creó, y dijo, Clara va a nacer un 26 de julio, ella va a nacer, en esta clínica, tan bella, y en lo que ella nazca, yo voy a estar pilas, para coordinar, cuando es que ella se va a encontrar, con el hombre que yo creé para ella, y yo lo que estoy así, estoy haciendo de Dios, no supuestamente, viendo mi reloj, para ver cuando es el día, en que ella se va a encontrar con él, entonces si, José, que es el hombre con el que me casé, este, si él hubiese estado, que se yo, o sea, si él hubiese tomado, porque tenemos que revisar que creemos, nosotros podemos creer, que alguien puede desviarse, alguien puede decidir, que no quiere seguir al Señor, o que quiere vivir, no sé, separado de Dios, de alguna manera, entonces, si José, o imagínense, él creó esta persona, pero él nunca se convirtió, pues al menos que tú tengas un entendimiento, puede ser calvinista, sobre la salvación, de cómo opera la salvación, creerás, y dirás, no, es que él, como él estaba predestinado, no había nada en su voluntad, que pudiera cambiar nada, entonces él siempre iba a ser cristiano, bueno, quizá allí cabría el argumento, pero igual hay otras cosas que no pegan, porque una persona se puede alejar, una persona puede estar retrasada en su entendimiento, o una persona puede decir que no, por la razón que sea, entonces, ¿qué pasa? o sea, porque tenemos que aceptar que siempre hay una voluntad humana, nosotros decidimos qué hacer y qué no, y qué aceptamos y qué no aceptamos, entonces, si Dios creó a José, para mí, cuando yo nací, que por cierto, José no nació sino nueve años después que yo nací, gracias, entonces, en esa, o sea, Dios todo lo que hace, porque eso es lo que muchísima gente piensa, y yo lo he pensado así, es configurar todo para que se desencuentro, ese día es el que va a llegar, esta es la persona que yo tengo para ti, y yo todo lo que orquesté en tu vida, no era para mis propósitos, no era para que el nombre de Jesús fuera conocido, no era para darle gloria, o bueno, o sí, pero lo más importante era que tú te casaras, y que conocieras a José David, ¿no? Entonces, estoy poniendo como este ejemplo, ¿no? Eso no funciona así, lo vemos en la Biblia, creo que lo abordé en el live pasado, que hice que fue hace poco, este, el tema de, no, que la gente dice, no, pero sí, si Dios tiene una persona para mí, porque fíjate, si tú te vas a Génesis, y ves a Isaac con Rebeca, ella era la persona que él tenía para él, y el Señor se lo reveló, vayan a ese live, y escuchen la explicación de ese pasaje, que no es, no es esa explicación romantizada, es una explicación teológica, y realmente bíblica, de por qué hubo esa elección tan obvia de Rebeca, y también la Biblia nos deja saber, que Rebeca hubiese podido decir que no, y no dijo que no, entonces, ese es el, yo creo que el meollo del asunto, ¿no? Entender que no, o sea, el tema de la persona, que Dios creó para ti, no existe, no es tal, eso, hay mucha gente que se expliquió, porque eso pareciera estar diciendo, que no hay una persona para ti, eso lo que quiere decir es que, no, que abandonemos el concepto este, de las almas gemelas, yo he estado compartiendo unos videos, del doctor, Ricky Marroquín, que me parecen geniales, y eso que él y yo, yo lo admiro mucho, he hecho un live con él y todo, y me encanta, pero él y yo tenemos algunas divergencias, en algunos de los enfoques, como el tema de, de si, de por qué la gente está soltera, y de si es voluntad de Dios o no, pero yo igual lo respeto muchísimo, y me parece que es muy valioso mucho de lo que enseña, discutiría un par de cosas con él, que he estudiado a fondo, pero nada, realmente nada, nada grave, este, vayan a ver esos videos de él, que me parecen muy buenos, pero es recordar que nosotros tenemos una visión, completamente platónica, del amor, es como, ah, un alma, otra alma, se encuentra en mi alma gemela, entonces cuando soy cristiana, eso lo convierto en, la persona que Dios tiene para mí, y vivo toda la vida buscando a esa persona, cuando en realidad pudieran ser muchas personas, no estoy animando al libertinaje, no estoy diciendo que tienes que tener 37 novios, no, lo que estoy diciendo es que, no tiene por qué estar escrito, que sea esa persona, entonces si no es esa, si se desvió, si le pasó algo, si se murió porque fue imprudente, y se resbaló con una concha de cambur, cambur es banana, por cierto, lo que sea que le haya pasado a esa persona, entonces, ah no, tú te quedaste sin la persona, porque él si él no, no, o sea, no es por eso que estás soltera, eso es lo que se estás preguntando, la elección de pareja es un tema mucho más de acá, de usar la cabeza que el Señor nos dio, de usar la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento que el Señor nos dio, siempre lo digo, de apoyarnos en la iglesia, el consejo sabio, en leer la Biblia, en orar, en decir, Señor, estoy conociendo a esta persona, ayúdame a ver lo que tengo que ver en él, ayúdame a ver su carácter, ayúdame a conocerlo, evaluarlo, ayúdame a tomar decisiones sabias mientras lo conozco, entonces, no es esta cosa idealizada, entonces, si ustedes me preguntan, hay una persona para mí, te voy a decir sí, 100% sí, y esa persona es Jesús, no, Clara, pero yo lo que quiero saber es si me voy a casar, no, lo sé, no lo sé, no sé si Dios va a proveer de esa persona, no sé si es su voluntad, puede ser que sí, puede ser que no, y eso no debería determinar tu gozo, ni tu felicidad, ni tu plenitud en el Señor, y si la determina, entonces tienes que revisar qué crees, tienes que revisar si tú estás leyendo bien la Biblia, chicos, creo que lo voy a dejar por aquí para no hacerlo tan largo, aunque ya lo hice de largo, pero creo que dejé todo claro, voy a agregar una cosa, que la puse por ahí en una de las preguntas que me hicieron, pero voy a cerrar el live con eso, porque veo que también genera mucha confusión, y no quiero, o sea, si es algo que puedo explicar, y puedo ayudar a alguien, realmente creo que puede ser útil, y es, muchas chicas me dicen, no, pero este, Clara, sí, yo creo todo lo que tú dices, entonces dime qué hago, para dejar de desear el matrimonio, porque yo me quiero sentir amada por un hombre, pero no, entonces no, quiero olvidar este deseo, quiero, estoy aquí como actuando todo, porque el cuento, y la respuesta, para que se tranquilicen, es, no tienes que dejar de anhelarlo, no es malo anhelar querer casarte, el hecho de que no sepas si va a pasar, no quiere decir que tengas que dejar de anhelarlo, lo que pasa es que no nos gusta vivir en incertidumbre, nos gusta tener seguridades, yo le decía a Dios, me acuerdo, y después de eso he escuchado a muchas mujeres decir lo mismo, no, pero entonces yo quiero saber, porque si la voluntad de Dios es que no me case, quiero saberlo ya, para dejar de anhelarlo, y para hacerme la idea, ¿qué es eso? ¿eso es fe? no, eso no, podría parecer fe, pero eso no es fe, eso es querer buscar las certezas, es como, yo quiero saber si no me voy a casar, entonces para saber que bueno, que ya, que entonces me olvido de eso, o quiero saber si me voy a casar, para entonces sentarme, esperarlo y estar pendiente, cuando ese muchacho aparezca, y resulta, que la vida, y la confianza en el Señor, no funcionan así, créanme, no funciona así en el matrimonio, no funciona así en la maternidad, no funciona así, porque el Señor quiere, que pongamos nuestra confianza en Él, sin saber qué va a pasar, pero sí conociéndolo a Él, sí sabiendo que Él es soberano, como estamos aprendiendo, en la lectura del libro, de calma mi ansioso corazón, Él es el bendito controlador, de todo, entonces, a pesar de que yo no sepa, qué va a pasar, si me voy a casar, si no me voy a casar, si voy a tener hijos, si no voy a tener hijos, si voy a tener dinero, si no voy a tener el dinero, si Dios me va a sanar, si no me va a sanar, lo que sea, o sea, estoy poniendo cualquier cosa que tú quieras saber, a pesar de que no lo sepa, yo puedo confiar en Dios, y yo sé, eso es lo más difícil de la vida cristiana, pero ¿qué es eso? Madurez, eso es madurez en Cristo, y yo misma camino, con esa madurez en Cristo, en otras cosas en mi vida, que me cuesta soltar, que me cuesta confiar, porque ¿qué queremos? Queremos controlar, queremos saber, entonces, no sé, si Dios tiene un esposo para ti, no lo sé, pero una vez más, no es malo, que tú lo desees, si no lo, o sea, no es malo, es que, es que, ¿cómo puede ser malo? O sea, puede ser convertirse en algo malo, si ocupa el lugar equivocado, pero, a nivel como objetivo, no es malo, es decir, señor, quiero, quisiera casarme, quisiera amar a una persona, quisiera ser amada por esa persona, eso por supuesto que es un lindo anhelo, pero no es un anhelo que puede tomar todo en tu vida, entonces, ¿qué es lo difícil vivir con esa tensión? Entre, voy a aprender, a apropiarme de la palabra de Dios, voy a caminar por fe, voy a decirle a Jesús, señor, yo quiero que tú llenes mi vida de tu amor, que todos esos vacíos que yo tenga, tú los suples en mí, que yo pueda sentirlo, pero que también lo viva a través de la persona, de la compañía de mis hermanos en la fe, de mi iglesia, de mi comunidad, de mis grupos pequeños, de mis propósitos, del servicio, de dar a otros, señor, quiero vivir mi soltería a plenitud, porque es un regalo, porque no voy a negar la verdad bíblica, de que es un regalo, pero también me quiero casar, y aquí está mi petición, señor, tú sabrás si dices que sí o no, y muchachos, todos vamos a vivir con anhelos, algunos se van a cumplir, porque son la voluntad de Dios en nuestra vida, y algunos no se van a cumplir, y eso está bien, la Biblia está llena, llena, de personas que amaban al Señor, que hablaban directamente con el Señor, bueno, así como lo hacemos tú y yo, pero cuando no había Espíritu Santo, con las personas, hablaban directamente con Dios, y tuvieron anhelos que no se cumplieron, entonces, eso es lo que quería dejarles claro, para cerrar el live, o sea, nunca es un, es un pecado, ni es un error, o sea, la forma de disfrutar la soltería, no es negando tus deseos, no es reprimiendo lo que sientes, entonces, ay, no déjame reprimir, no, no, es un reenfoque, Romanos 12, que dice, que tenemos que transformar nuestra manera de pensar, y transformando nuestra manera de pensar, que eso realmente es algo que hace el Espíritu Santo, es que podremos conocer cuál es la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable, y perfecta, entonces, es orar, Señor, transforma mi manera de pensar, transforma mi forma de ver este tema, ¿cómo se transforma, muchachos? Principalmente, leyendo la Biblia, estudiándola, no quedándote con lo que te dijo tu pastor hace 15 años, la primera vez que fuiste a una reunión de jóvenes, y predicando sobre el tema, estudia tu Biblia, mis videos creo que son un buen apoyo, el curso de soltería, creo que es un gran apoyo, para empezar a, si tú tienes dudas del fundamento que tienes, pues, no me crees a mí, revísalo por ti misma, por ti mismo, y yo creo que Dios te puede, te puede hablar, entonces, no estamos aquí satanizando el matrimonio, ni volviéndolo a algo, no, no, eso es algo que, tú, las personas espirituales necesitamos esas cosas, claro que sí, yo tengo un montón de anhelos, estoy casada, y tengo mi hijo, pero, tengo un montón de anhelos que yo no sé si veré, y a veces sufro, ¿por qué digo Señor? ¿pero por qué? Pero, esos anhelos no pueden controlar, ni robarse mi gozo, el gozo que me ha sido dado en Jesús, y esa es la verdadera madurez cristiana, entonces, a ver, que estoy leyendo aquí, voy a cerrar esto, ayumi, gracias, que me gusta como te queda el pelo, este es mi pelo natural, este es mi pelo completamente natural, porque, tengo un hijo, y no me doy tiempo de secármelo, me caso dentro de dos meses, y tus consejos me ayudaron muchísimo en mi soltería, muchas gracias, y felicidades, que sea un tiempo muy lindo, luego de casarme, tuve el anhelo de un bebé, y Dios me escuchó, y ahora nuestro anhelo es una casa, y todo en la vida es poco a poco, pero puedo dar fe, que el que cree, que el que cree en la promesa de Dios, se cumple, sí, y me alegra mucho, que él ya pudió ver la mano de Dios en tu vida, pero tenemos que saber, que nosotros, no somos los que manipulamos a Dios, con nuestros deseos, no estoy diciendo que tú lo hayas hecho, pero, la Biblia no dice, que el que cree en la promesa de Dios, se cumple, la Biblia lo que dice, es que el Señor hace su voluntad, y que nosotros podemos pedir, nosotros podemos pedir, y él sabe si responde sí o no, muchas veces, de repente tú has tenido una experiencia, donde tú le has pedido al Señor cosas, y él en su bondad, y en su amor por ti, y en su misericordia, te las ha dado, por eso no quiere decir, que si no te la da, un día te dice no, ah no, entonces Dios es malo, o no estoy teniendo suficiente fe, no, lo que nos testifica la Biblia, es que Dios tiene una voluntad, para las cosas, y que su voluntad siempre es mejor, y que todas las cosas ayudan a bien, a los que amamos a Dios, Dios a mí me ha dado muchas cosas, que le pedí, yo también oré por casarme, yo también oré por mi hijo precioso, que tengo en mis brazos, yo oré por servirle, por hacer algo, que tuviera propósito, y todo eso el Señor me lo ha concedido, y más, pero el Señor me ha negado, muchísimas cosas que le he pedido, muchísimas cosas que la gente me decía, no, no, por favor, solamente ten más fe, pero es que no se trata solamente de tener fe, se trata de fe en el Señor, fe en su bondad, no fe en que Él va a hacer lo que yo quiero, y hay una gran diferencia, pero bueno, no, gracias por el comentario, porque me dio la oportunidad de aclarar eso, por ahí, rapidito, estaban preguntando, que qué pasa con el curso, que a algunos les rechaza la tarjeta, chicos, la verdad, puedo, o sea, me pueden mandar un email, y trato de ver qué pasa, pero, digamos, la gente lo ha seguido comprando hasta hoy, entonces, no creo que haya un problema con la plataforma, pero eso es una plataforma, que yo no estoy, digamos, adentro, la parte técnica, es la plataforma de Teachable, que funciona como funciona, y yo sé que parece un poco tonto, pero a veces pasa, revisen que están poniendo bien los datos, creo que Teachable está como bloqueado en algunos países, no sé si sigue así, pero hasta hace un tiempo era Venezuela, era Cuba, no lo sé, no sé si continúa así, pero pues revisen eso, y por ahí, Ale estaba recomendando abrir una cuenta, de Paypal, y pagar el curso por Paypal, porque se puede hacer por Paypal, creo que es una buena solución, igual díganme, por supuesto, y yo sé lo que pueda ayudar y realizar, pero yo, digamos, yo no, como la plataforma no es mía, o sea, yo no soy la dueña de la página web, no puedo ver por qué no pasa una tarjeta, por ejemplo, pero bueno, por supuesto que estoy a la orden en mi correo, tengo algunos correos ahí pendientes, pero bueno chicos, les voy a dejar hasta acá, muchas gracias por haber estado en este live aclaratorio, que aparentemente voy a tener que ser, seguir haciendo, pero bueno, con mucho gusto, espero que les haya bendecido, y no sé, si alguien aprendió algo, y quiso anotarlo, y lo república, me ayuda para acordarme yo también, y compartirlo con otros, compartan este live, por favor, acuérdense del descuento, del curso online solteros cristianos, está a mitad de precio, nunca está en ese descuento, así que yo creo que es bueno aprovecharlos, está dentro de seis días, 16 de agosto, y nos vemos en el próximo miércoles de soltería, en el próximo live, en el próximo video, lo que suceda primero, les mando un abrazo.